¡Gracias! 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 a ti, yo no sé cómo pudiera vivir. Si no hubiera sido por toda tu gracia, yo no estaría por aquí. Tu me das gracia, me la das sin medida, gracia bendecida, gracia me da. Ilimitada, vivo para tu gloria, fuerza para mi historia, si merece me la da. Hey, gracia que me sana, gracia que me guarda.